Con muchas ganas de repetir el sábado, jugamos este sábado, esta victoria contra un Olivenza muy fuerte, un partido muy complicado, pero al final conseguimos la victoria y traernos los tres puntos. Y como sabéis, ese viaje de vuelta de tantas horas lo llevamos con otra alegría. Y nada, esperemos poder repetir el resultado, no esperar a que marquemos el minuto 88, pero sí haciendo bien las cosas como hemos hecho este fin de semana pasado y de una manera u otra poder plasmar lo mejor de nosotras en el partido que viene.